¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas, por favor! ¿Qué estás contando? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. ¡Ay, un psicópatano! No, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde va. Creo que está en el refugio. ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Una torre vigía! ¡Mad, qué es eso! ¿Y yo qué sé? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Cálmate! Tranquila. Solo son ciervos. Solo tienen curiosidad. Nada más. No, 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 Matt. Nos van a hacer daño. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! No pasa nada. Vamos. Si es que conseguimos hablar con alguien por la luz, entonces pediremos ayuda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto. Por Dios, el refugio no. Deberíamos quedarnos aquí. ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio. ¡Hay demasiada luz! Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. ¡Gracias! 600 c-5-5-5-5-5-8-6-7-5-5-5-6-5-5-5-6-7-5-5-5-6-5-6-6-5-5-5-6-7-5-6-6-7-5-6-7-7-6-5-6-7-7-6-7-6-6-7-7-7-7-7-6-7-7-4-7-7-7-7-7-6-8-7-7-7-7-7-1. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Emilie! 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 ¡No! ¡No! ¡Marco! 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 ¡Muera! ¡Marco! 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 ¡Marco ¿No estaba arriba? No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. Yo tampoco la he visto. ¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? Un mensaje nuevo. Mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Hemos revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre y... no estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. No hay más mensajes. No hay más mensajes. No hay más mensajes. Gracias. Gracias. ¿Sam? Sin dudar. ¿As, estás bien? Sí, es que... Sé que... Josie y tú estabais muy... Mira esto. Chris, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no soy forense, pero yo diría que lo han tirado. ¡No! 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 ¡Pero caen narices! Esto no es nada bueno. Eso, eso da muy mal rollo. Un momento. ¿Has visto eso? ¿Ver el qué? ¡Eso, Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era algo translúcido, como un fantasma. ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto. ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No, no me fío ni de lo que yo he visto. ¡No! ¡Te equivocas! ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Chris! Vale, vale. Puede, puede que tal vez hayas visto algo. No, no perdamos la cabeza. ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar. ¿Y si nos reunimos con los demás? ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si tiene problemas? ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Es no! No perdamos la cabeza. ¡Hasta no! Nada el Bros. No perdamos la cabeza. Eso no devas. ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Venga ya! ¡Tienes que estar de coña! ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? Yo no... No lo creo, es decir, ¡no lo sé! ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran zonas, velas... Mira, 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 Chris. Se ve por las ventanas. ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! Es toda una escena con muñecas y cosas. ¿Sí? Ahora falta una llave para poder jugar con ella. ¡Oye! ¡Chris, Chris, Chris, el fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? No. ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? ¡Hashtag tenemos a un puto fantasma encima! ¡Haz, cálmate! ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Dios. ¡Estás prestando atención! ¡Lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¡Espera! ¡O tal vez a ver! ¡Joderás, Chris! ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? ¡No sé! ¡Quizás! ¡Pues no! Porque los fantasmas no existen, ¿vale? ¡Vale! ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? ¡No lo sé! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! No tiene pomo. Sin salida. ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Vaya, eso es...! ¿Lo ves? ¡Eso es...! ¡Sí, lo ves! No sé, yo solo... Esto es de locos. Chris, nos indica el camino. Oh, esto es increíble. Siento como si el fantasma quisiera que viera esto. ¿Por qué? ¿El qué? Espera, 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 espera. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros, escondidos esperando a Hana, el año pasado. Pero, es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien, o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No, tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hana y a Ben. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá a por todos nosotros. Es... Es el diario de Hana. Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas... Y, oh, Dios mío, Mike. Me hace tanta ilusión estar con él. No puedo leerlo. Es muy triste, Chris. ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. No. No. ¡Qué maldita sea! ¡Chris! ¡Chris! Nada. Pero si lo has visto, Chris. En serio. He visto algo. Pero ¿dónde se ha metido? Eh, mira esto. No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira. Una bombilla está marcada. Tiene mucha potencia. ¿Chris? ¿Puede ser ese tipo? Supongo que tendría sentido. No me gusta que me observen. Mejor. ¡Que te follen! Mejor ahora. ¿Cuándo creía que esto no podía dar más miedo? Dios. ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. Chris, no sé si quiero seguir adelante. ¿Pero dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hana. Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas. La gente no se burla de mí. En tu cara. ¿Qué? Chris, la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. ¿Sabes qué? Paso. ¿As? No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Ashley. Lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. ¡Qué puto asco! Venga, Ashley. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla. Quiero irme de aquí. No. Hay que encontrar a Sam. Vamos. Chris, todo esto me está dando muy mala espina. ¿El qué? Es que no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Nada de esto. El psicópata, todas las locuras que estamos viviendo. Es como si estuviésemos pasando algo por alto. Algo que le daría sentido a todo. Entiendo, pero, o sea, no sabemos el qué. Sí, tienes razón. Pero, o sea, no sabemos lo que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes tiempo libre? Pues sí, seguro. ¡Míranos! ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, joder! ¡Mira eso! ¿Sangre? Debe de ser de Sam. A ver si puedo abrir esto. ¡Ya está! ¡Pero cómo pesa esta mierda! ¡Ten cuidado! ¡Tienes que entrar, Ash! ¡No aguanto más! ¡Vamos! ¡Bres! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. ¡Pongámonos en marcha! ¡Ya! Vale, tienes razón. Ya voy. Gracias a Dios. Pensaba que eso me trasladaría. ¡Vamos! No lo entiendo. ¿Por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? Está helado. Solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza más. Oye, esa es la... Sí, esa es la ropa de Sam. Es algo... Sí. Sí, enfermizo. Así que el psicópata ha estado aquí abajo, sin duda. ¿Crees que aún sigue por aquí? Espero que no. ¿Por qué? Está aquí esta cosa. La pregunta del millón. ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡Oh, Chris! ¡Oh, no! Hola. ¡Sam! ¡No está muerta! ¡Oh, joder! ¡Oh, no! ¡No está muerta! ¿Cómo lo sabes? Tompia, respira. ¿Qué? ¿Entonces qué le pasa? Está inconsciente. No, 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 no. Esto es malo. Muy malo. Tenemos que sacarla de aquí. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Vive y aprende! ¡Oh, mi cabeza, joder! ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¡As! ¡As! ¡Joder, As! ¿Pero qué te ha hecho? Creo que me golpeó. ¡Joder, voy a reventarle la puta cara! ¿Qué es esto? ¡Es él! ¡No, Chris! ¡Es el tipo que mató a Dios! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡As! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Aún no estoy preparada para morir! ¡Nadie va a morir, Roy! Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Es muy tarde! ¡Chris! ¡Ya no importa! ¡Pontería, solo dímelo! ¡Siempre estamos evitando el tema! ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. No lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Chris? Lo siento. Debe decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashley, te juro que en cuanto salgamos... ¡Oh, Dios! ¡Asl, te sacaré! ¡No te dejaré morir! ¡Hola, mis pequeños sujetos de pruebas! ¡Qué mierda! ¡Pero, Chris! No lo tengas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. Para, espera. No puedes hacerlo, Chris. Debería ser yo. Tú has elegido salvarme antes. Deja que sea yo quien elija ahora. Déjame salvarte. Quiero que esto sea lo último que haga en la vida. Chris, por favor. Por favor, no. Oh, Dios. No. No. ¿Te has pasado de la raya? ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que... este porno sádico... se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios... con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? Tienes un problema. ¡Estás mal de la puta cabeza! ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¡Sicópata! ¡Sicópata! ¡Sicópata!